En Panamá concluyó la Jornada Mundial de la Juventud Católica liderada por el Papa Francisco. A esta hora vamos a hacer un contacto con nuestra enviada especial Aiza García. Aiza, ¿cuál es el balance que se hace de esta jornada? Buenas noches. Buenas noches. Pero vamos a ir directamente al análisis con esta pregunta que nos acabas de hacer. ¿Cuál es el balance que nos deja esta visita? Antes me gustaría preguntarle al doctor Bernardo Barranco, quien tengo el gusto de tener aquí a mi lado durante estos días de la cobertura especial aquí en Ciudad de Panamá. Doctor Barranco, ¿cómo inscribir? ¿En qué contexto inscribir esta Jornada Mundial de la Juventud? ¿Qué mensaje nos deja? Bueno, mira, hay que entender que la Jornada Mundial de la Juventud es una acción que tiene más de 25 años en la iglesia y que busca acercar a los jóvenes. La iglesia está perdiendo a los jóvenes a nivel mundial. Cada vez hay menos vocaciones, cada vez hay menos interés de los jóvenes. Los jóvenes se alejan, no solamente de la institución, sino de Dios también. Y por lo tanto, entonces, una preocupación. Esta jornada se inscribe dentro de una reunión, un sínodo, una reunión internacional de la Iglesia Católica en Roma, que duró casi un mes, que analizaron el tema de la juventud. La juventud y vocaciones fue el tema central. Y se espera que después de la visita del Papa haya un documento, podríamos incluso hablar ya sea de una encíclica o una exhortación del Papa sobre el tema de los jóvenes. De tal manera que para Francisco el tema de los jóvenes es fundamental. Y este encuentro que tuvo en Panamá está vinculado, inscrito en esa opción que está tomando la iglesia. Muy bien, doctor. Vamos a continuar más adelante con el análisis sobre este tema y todo lo que dijo aquí durante estos días el Papa Francisco en Ciudad de Panamá. Retornamos los micrófonos hasta los estudios centrales. Con Fania, en Caracas, Venezuela. Gracias, Aiza.